El agua es un elemento clave en la vida de los hombres, los animales y las plantas. También es un recurso valioso, sumamente utilizado en algunos sectores como la agricultura, la industria, el agua potable y el turismo. Además, queremos cada vez más controlarlo, pero dependemos cada vez más de este recurso que, desgraciadamente, está repartido en forma desigual en el espacio y en el tiempo. Con lo cual, en periodos de sequía estresante, asociada a elevadas temperaturas, hemos tenido numerosos problemas de gestión. Por lo cual, es legítimo preguntarse cuál será el futuro de este recurso en el marco del cambio climático. Antes de proyectarnos hacia el futuro, analicemos qué es una sequía y qué enseñanzas nos aporta la observación del pasado. De forma teórica, la sequía se define como un déficit de uno de los componentes del ciclo del agua. Se habla de sequía meteorológica, que corresponde a una merma de las precipitaciones, sequía agrícola, que corresponde a un nivel de agua más bajo que lo normal en el suelo, lo cual puede plantear problemas para el desarrollo de las plantas, y sequía hidrológica, que corresponde a una baja del nivel del agua en los ríos y los acuíferos. Tomemos el ejemplo de 2003. El verano seco, cálido, no había una sequía meteorológica, porque las precipitaciones habían sido normales en buena parte de Francia, pero sí hubo una sequía agrícola y había altas temperaturas en primavera y secaron los suelos. Si miramos un poco más allá en el pasado, la observación de las precipitaciones no demuestran tendencias significativas ni al alza ni a la baja en los 50 últimos años. En cambio, la observación de los caudales medidos o del caudal medido en los ríos que no sufren la influencia de presas o bombas muestra una tendencia a la baja en algunas regiones en el sur de Francia, en lo que vemos aquí en el sur en la gráfica. Y esta tendencia a la baja está asociada a la variabilidad natural del clima, o es posible que esté asociada, porque el clima seguirá variando siempre, pase lo que pase, o bien al cambio climático en curso, cambio climático generado por el hombre. Y hoy por hoy no somos capaces de determinar cuál es el factor preponderante en estas tendencias. Ya de por sí existen hoy tendencias, pero miremos al futuro. En lo que se refiere a las precipitaciones, las tendencias anunciadas por los escenarios climáticos más bien anuncian una baja en el sur de Francia en verano y en toda la región del Mediterráneo. Pero el aumento de la temperatura también actúa en el ciclo hidrológico a través de dos procesos claves. Uno es la evapotranspiración y el otro es la nieve. La evapotranspiración, la evapotranspiración corresponde a la evaporación directa del suelo más el agua extraída por las raíces de las plantas que la necesitan para desarrollarse. La evapotranspiración es un componente importante porque corresponde a dos tercios de las precipitaciones. El caudal del río solo corresponde a un tercio de las precipitaciones. En el clima futuro, la evapotranspiración aumentará porque las plantas necesitarán más agua para seguir desarrollándose. O sea que en la primavera la evapotranspiración aumenta, seca el suelo hasta un punto de ruptura que se sitúa al final de la primavera y principios del verano, a partir del cual el suelo se vuelve muy seco y se instaura en un estado de sequía. Y entonces la evapotranspiración en el clima futuro será más baja que hoy durante el verano. El segundo proceso clave corresponde a la nieve y se refiere a los ríos de montaña o que están inmediatamente aguas abajo. En el clima futuro, la nieve se derretirá mucho antes y más rápidamente, con lo cual la sequía estival en estos ríos se instalará más rápidamente. Y ese es un segundo factor agravante para el ciclo hidrológico y los recursos hídricos. Combinando estos dos factores y analizando cuál será el impacto en el caudal de los ríos en Francia, vemos aquí un mapa que muestra tendencias y variaciones de caudal entre la situación actual y el clima de mediados de siglo. Las tendencias son a la baja en todo el territorio. Algunas zonas se ven muy afectadas, sobre todo al sudoeste de Francia, donde el caudal se dividirá por la mitad, caerá al 50%. Una zona muy afectada también es parte de la cuenca del Sena. En cuanto a la sequía del suelo, la sequía agrícola, habrá que esperar una extensión mucho más amplia de la sequía, sea cual sea el escenario climático. Pasaríamos de un 20% del territorio afectado de media a más del, o a casi el 80% en el caso del escenario climático más pesimista. Esto es muy importante y significa, por ejemplo, que en 1990, que es la sequía reciente más extendida, conocida, pues bien, este año correspondería a un año más húmedo que lo normal a final de siglo. Está claro que el cambio climático aportará cambios profundos a nivel de los recursos hídricos en Francia, o sea que hemos de esperar que haya sequías más marcadas y más frecuentes. Y el sur de Francia será la región más afectada. Esto generará importantes tensiones en torno al recurso hídrico, o a los recursos hídricos, si no se toma ninguna medida. ¿Qué medidas se podrían tomar para intentar limitar este impacto? Pues bien, la primera medida sería limitar la intensidad del calentamiento. Y la segunda medida será adaptarnos a esta nueva situación. Adaptarnos significa consumir mejor agua, consumir menos agua y desarrollar métodos para gestionar mejor las situaciones de escasez que seguramente se producirán en el futuro. ¡Gracias por ver el video!